3 por 1 es 3, 3 no, 2 por 4, 2 por 4 es 8, 2 por 5 es 10, 2 por 7, 2 por 7 es 10, 2 por 2 es 8, 2 por 10 es 20, 2 por 1 es 2, 3 por 2, 3 por 2, 6, 2 por 8 es 12, Alianis rectifica, 2 por 3 es 2 por 3 es 6, rectifica aquí hija, 2 por 7 cuánto es? 14, ¿Y 2 por 8? 16, ok, ahora sí, 3 por 3 es igual a 9, 3 por 4 es 12, 2 por 6 es 18, No, y estás en la tabla del 2, 2 por 6, 2 por 6 es 12, 18, 3 por 10 es 30, 3 por 7 es 21, Correcto, 3 por 5 es 15, 3 por 8 es 24, ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!